Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo de un joven paseño reportado como desaparecido fue localizado al interior de un estanque en Villa de la Paz. De acuerdo con información extraoficial, José Alberto, de 19 años, salió de su domicilio rumbo a casa de sus abuelos, ubicada en la comunidad de Los Nazarios. Sin embargo, ya no regresó, por lo que sus familiares reportaron su desaparición dando inicio a la búsqueda del joven, quien nunca arribó al sitio señalado. Tras días de intensa búsqueda entre las diversas corporaciones de auxilio, además de la ayuda de canes, autoridades localizaron la ropa del joven a un costado de un estanque, por lo que de inmediato bomberos y Protección Civil Estatal iniciaron un protocolo de búsqueda dentro del cuerpo de agua para intentar localizar al joven. Desafortunadamente, el cadáver fue encontrado dentro del estanque, por lo que se realizaron maniobras de rescate para poder extraerlo del agua y trasladarlo al servicio médico forense, donde se determinará la causa de su fallecimiento. Información recabada por Noticieros Canal 7, señaló que José Alberto era un joven quien sufría problemas mentales y se encontraba bajo tratamiento médico. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!